Hola, les voy a presentar mi bicicleta rígida que hasta Pindu no había tenido tiempo de mostrarla. Esta es una bicicleta cañón rígida, una bicicleta rígida que tengo. La compré para entrenar en cemento y alguna ruta de rally. Anda súper bien esta bicicleta. Lo rico que tiene es la horquilla, una horquilla Fox Stepcast 32 Fox Performance. Lo otro rico que tiene es la transmisión. Una transmisión Shimano electrónica por cable. De i2, que cuenta con un plato de, doble plato de 28 y 38. Biela XT, cadena XT, pata electrónica de 11 velocidades XT. Piñón 11, 42. Frenos de disco XT. Frenos, esos son Shimano 501. El cuadro de carbono, como les dije, y el tubo del sillín también. A lo mejor es una de las últimas salidas que hago en ella porque la tengo a la venta, para mejorar un poco más la doble. Y, como tengo poco tiempo para andar a las dos bicicletas, prefiero quedarme con una sola. Esta es la Canyon, modelo, no sé si se aprecia ahí, XZ CF SL. Y, amigos, qué bonito lugar para presentar una bicicleta.